Un momento permanente, un gamer en algún momento de su vida como jugador, puede experimentar una situación temporal de derrota. Aceptemoslo gamers, la derrota existe. Si, eres tú. Si amigo, esto es lo peor. Las razones pueden ser variadas, como se muestra a continuación. Caerse por un acantilado, ser atacado por un cerdo mágico, ser atacado por un cerebro mágico, ser atacado por alguna otra cosa mágica. Entras en una cueva oscura, no encuentras la salida, debes dar por finalizada tu vida, gamer. El control se quedó sin batería, fuiste atacado por el enemigo, no pudiste hacer nada. Se te aparece un dragón, te gusta el dragón, te haces amigo del dragón, quieres volar en el dragón, vuelas en el dragón por un tiempo. El dragón deja de ser tu amigo, el dragón te destruye, muñeco de nieve te derrota, bacteria gigante te derrota, perro caliente gritón te derrota. Soda gigante te derrota, alguna de estas otras cosas te derrota. O alguien simplemente olvidó dibujar el piso en el juego de magia, o olvidé dibujar el piso. Oh, olvidé dibujar el piso.